Con el fin de acercarse cada vez más a los contribuyentes, la Superintendencia de Administración Tributaria SAT inauguró hoy una nueva agencia en el kilómetro 18.5 carretera a El Salvador, la cual prestará servicios de registro tributario, inscripciones y ratificaciones. La nueva sucursal opera en el primer nivel del centro comercial Portal Solé y cuenta con seis ventanillas para la atención a los guatemaltecos. Las instalaciones también cuentan con una isla con seis equipos de computación, donde los usuarios pueden acceder de forma gratuita a la plataforma digital del ente recaudador y realizar sus trámites por internet, entre estos acceso a Portal SAT, solicitud de constancia de RTU, acceso al portal de Clarahuate y generación de la boleta de pago del impuesto de circulación de vehículos. Oficinas como estas, como bien decía Jorge, que tengan otro concepto, un concepto más de rapidez, pero también que el contribuyente realmente venga a la oficina tributaria sólo cuando tenga algo que no pueda resolver a través de una herramienta informática. Que el traspaso electrónico de vehículos se pueda hacer ya por página electrónica, no tienen que venir acá. Los temas de impresión del RTU es un recurso ya abierto para todo mundo a través de la página electrónica.